Ya se viene luchando, 2020 ha sido el incendio más complicado, más de 24.000 hectáreas, ahora vamos por 6.000 hectáreas, lo que se prevé es que va a haber que seguir luchando contra el fuego varias semanas más, así que bueno, hablamos del tema del recambio de los brigadistas, el tema de los recursos humanos, materiales, en términos de equipamientos estamos más o menos bien, están todos los ministerios trabajando articuladamente, la provincia, ambiente y cambio climático, infraestructura, salud, desarrollo humano, gobierno, varios ministerios trabajando seguridad, trabajando articuladamente, están los municipios también de Yuto, Caimancito, de Bueno Libertador, está también Fraile, el Talar, Vinalito, hay varios intendentes trabajando, parques nacionales, el Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, está el director nacional también, ahora presente, ha llegado el día viernes, así que está con equipos, mañana llegan 20 brigadistas más, va a llegar el ministro también de Ambiente de Nación a la noche, vamos a firmar allí un convenio, creo que va a recorrer también la zona, así que bueno, esa es la evaluación que hicimos, ha bajado la cantidad de hectáreas por día, pero bueno, 400 hectáreas es una cantidad importante, el tema es que por el clima, por lo que vemos que va a estar el clima las próximas semanas, es posible que haya algún día que se nos complique, entonces hay que trabajar permanentemente, por eso estimamos que va a haber varias semanas de trabajo todavía, así que bueno, por eso hay que prever el recambio del recurso humano, de los brigadistas, bomberos, está trabajando la gente de defensa civil, bomberos voluntarios, así que bueno, está como bastante bien la organización por lo que he visto. ¿Aflige el origen del fuego? ¿Se analiza eso también? Bueno, eso estuvimos viendo, esta vez está claramente establecido que ha sido intencional y en una finca privada, ¿no es cierto? A veces lo difícil es encontrar al responsable, pero bueno, ahí ya se habían planteado en el Consejo Federal de Ambiente algunos procedimientos, mecanismos, hay algunas iniciativas que se estaban trabajando, se ha hecho tarea preventiva, nosotros hasta el mes de julio con nuestro equipamiento, con los vehículos, con los camiones, con el personal, con todo el equipamiento, nos hemos preparado para esto porque sabíamos que la situación se iba a complicar porque los datos de las posibilidades de incendios estaban bastante complicados por la sequía y porque, bueno, además el incendio del 2020 ha generado, ¿no es cierto?, la mayor masa posible de generar fuego en nuestro monte, así que, pero bueno, se está trabajando organizadamente, así que bueno, he venido a chequear personalmente la situación. Una pregunta nada más, ¿tenemos para varias semanas de incendios? O sea, ¿el programa es tan crítico como así? Hay que ir para varias semanas de lucha, de trabajo, lo que pasa es que por la zona es difícil entrar a los brigadistas, tenemos máquinas topadoras, hay máquinas de vialidad de la provincia, vialidad nacional también ha hecho un aporte, recursos hídricos, así que equipamiento no falta, pero bueno, por la dispersión de los focos, a veces por ahí no son tan importantes, pero va a ser una pelea, una lucha de varias semanas, porque lamentablemente el clima no va a ayudar. ¿El corte de ruta como que también se va a controlar o se va a dar paso? Sí, eso puntualmente preguntado, ya bueno, la situación ya se ha resuelto ahí, ya están quemados los costados en la ruta, así que estimamos que no va a volver a haber un corte en la 34, pero bueno, crucemos los dedos, el tema es que si te viene un golpe de calor fuerte y de nuevo tenés viento, en un solo día nomás se llegó a 4.000 hectáreas, ahora se bajó a casi 400 por día, pero bueno, es un tema que va a haber que seguirla peleando y bueno, prever, como digo, la rotación del recurso humano, ¿no?, cada 15 días. Bueno, gracias. Perfecto, el gobernador hablando aquí en la localidad de... Gracias. 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 Gracias.